El cuerpo de una persona sin vida y con huellas de violencia fue localizado en una vivienda ubicada sobre la calle Cañón Yucatán de la Colonia Hidalgo. Fue la mañana del jueves cuando vecinos reportaron al 911 que un hombre se encontraba arrastrando el cuerpo de una persona en una lona, y posiblemente ya no se encontraba con vida. A la llegada de policías municipales, lograron localizar al sujeto que arrastraba el cuerpo y lo introducía a una vivienda, deteniéndolo y asegurando el área, además confirmando que el cuerpo presentaba huella de violencia. Posteriormente personal militar y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y dar orden de traslado del cuerpo al servicio médico forense.